Pues, aquí en esta cuestión de las evaluaciones de eventos, pues la parte subjetiva es importante y desde mi punto de vista muy particular, me parece que ha sido un seminario excelente, hemos tenido una gran diversidad de participantes con diferentes enfoques, hemos tratado este tema de la desigualdad y el progreso desde diferentes perspectivas, con diferentes dimensiones. Me comenta aquí Gerardo Leiva que han participado cerca de 40 personas aquí arriba, entre expositores y moderadores. Y bueno, durante muchos años el INEGI ha tenido alguna vinculación con la academia, pero yo pensaría que en los últimos cuatro en particular, desde 2009 aproximadamente, el INEGI ha tenido una actitud más proactiva en su búsqueda de vinculación con la academia. Se han realizado un gran número de seminarios de diferente tipo, diferentes foros, en particular con el Colegio de México, que quiero agradecer, hemos tenido una excelente relación. Este no es el primer seminario que se ha llevado a cabo, hemos organizado otros, pero siempre hemos encontrado apertura, participación, deseos de colaboración, de buscar un mejor análisis de los problemas que enfrentamos. Y desde luego nos queda una tarea, yo diría monumental, en tratar de desmenuzar toda la información que se ha presentado aquí en este seminario, y que finalmente desde el punto de vista del instituto debe estar reflejado en cómo hacemos mejor nuestro trabajo, cómo medimos mejor, qué es lo que no medimos que debiéramos medir. Y bueno, en ese sentido también se han hecho un gran número de recomendaciones, sugerencias, críticas, y creo que en los siguientes meses tendremos, yo digo meses porque es una cantidad de información impresionante, tendríamos que trabajar, como decía, desmenuzar y poder convertir muchas de estas ideas, propuestas y análisis en trabajo concreto para el instituto. Según también me comenta Gerardo, durante abril vamos a nosotros a poner en nuestra página de internet, en la sección de eventos, las relatorías de cada una de las sesiones que se llevaron a cabo en el seminario, y las vamos a enviar además de esta liga a todos los autores para que las revisen y nos comenten si están de acuerdo, si hay alguna falta o si quieren agregar algo más. Y una vez que haya pasado este periodo, entonces vamos a dejarles ya como definitivas, igual que lo tenemos con el resto de los seminarios que están ahí también, con las presentaciones e incluso con los videos. Pues una vez más les agradezco al Colegio de México, a todos ustedes que han estado participando, a los ponentes, todos quienes han participado en la logística, desde micrófonos hasta cámaras que se han estado transmitiendo, la gente de la recepción y nuevamente gracias a ustedes y le cedo la palabra al doctor Ordórica. Sí, buenas tardes, muchas gracias Enrique. Bueno, pues agradecer a Eduardo Sojo todo el apoyo que nos ha dado, a todo el grupo del INEGI, que pues ya desde hace algún tiempo venimos organizando esta reunión. La verdad es que ha sido un gusto realizar este seminario de desigualdad conjuntamente con el INEGI. La verdad es que es un grupo muy, muy profesional. Voy a decir algo, digamos, muy importante, es nuestra perla de la información sociodemográfica y da gusto organizar cosas con ustedes, con nuestros amigos del INEGI. También me da mucho gusto ver una combinación de la experiencia con los jóvenes. Estuve un tiempo aquí y otro tiempo estuve por allá viéndolo, digamos, en mi computadora y me doy cuenta, digamos, de la relación que existe, digamos, aquí en la sala, en términos, digamos, de las diferentes generaciones. Y me da mucho gusto ver esta virtuosa mezcla entre los jóvenes y las generaciones, digamos, de edades más avanzadas. Esa yo creo que es una experiencia que hay que aprovechar muchísimo. También me da mucho gusto ver a colegas que estudiaron hace algún tiempo aquí en el colegio. Walter, por ejemplo, es uno de ellos, me da mucho gusto verlo aquí en la parte de la moderación y ver que está trabajando, es uno de nuestros egresados y me da mucho gusto ver a muchos en esa situación. Como lo comenté en la inauguración, el tema es un tema fundamental en la planeación del desarrollo. Y estaba yo escuchando precisamente a Patricio allá arriba y estaba comentando algo que había mencionado Rosa María Rubalcaba en este tipo de conceptos de equidad por empobrecimiento. Y dice uno, ah, caray, pues esos son elementos que realmente son muy interesantes de plantear. Para mis alumnos, por ahí que tengo de estadística, por ahí vi también que había algunas diferencias de la distribución F. Y veía, ustedes muchos saben que el cociente de dos G cuadradas entre sus grados de libertad es una F. Entonces, de tarea, mis estudiantes, les voy a dejar que me digan qué distribución tiene la diferencia de F. Esa les va a llevar un tiempecito. Bueno, vamos a aprovechar, digamos, la información de este seminario la vamos a tener en CDIS, ¿no? Y la idea, pues es difundirla con nuestros estudiantes. Además, hay muchas cosas que uno capta, pero ya viendo las cosas con tranquilidad puede uno pensar y reflexionar un poco más. Y yo creo que eso va a ser muy, muy interesante. Ha sido muy rico el seminario porque hay muchas ideas, muchas metodologías de medición, algunas tradicionales, otras modernas. Para muchos de nosotros es como tener una clase de estadística, de sociedad, de economía, todos continuamos aquí aprendiendo. Y algo que me da mucho gusto es ver a los estudiantes en este lugar. O sea, yo creo que es fundamental tenerlos aquí porque es el lugar donde van a aprender. Creo que vale la pena que este tipo de reuniones no quede como una reunión que queda aislada, sino quizá en un tiempo veía yo algunos planteamientos de algunos colegas que decían, bueno, pues este es algo incipiente, pero bueno, vamos a continuar. Y claro, valdría la pena que este tipo de reuniones también las pudiéramos tener de manera periódica, con la idea justamente de ver si es cierto que siguieron avanzando. Y bueno, agradecer a todos los conferencistas, a los ponentes, a los conductores y moderadores, y a los colegas de otras instituciones que han estado con nosotros, algunos escuchando y otros discutiendo sobre el tema de la desigualdad. Y bueno, agradecer también mucho a nuestros amigos de cómputo, que realmente yo que estuve viendo también parte de la reunión allá arriba en mi computadora, la transmisión fue excelente. Entonces, me da mucho gusto porque parece que hay algunas instituciones que estuvieron conectadas, entonces pues eso para nosotros es fundamental porque es la manera de multiplicar. y bueno, esperemos, como yo decía al principio, esperemos que todos se hayan sentido como en su casa y muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.